El lanzamiento de los ETF de Bitcoin al contado son los lanzamientos más exitosos en los últimos 30 años con más de 3.000 millones de dólares en activos cada uno. Vamos a fijarnos en estas nuevas noticias porque hay mucho que contar en el día de hoy porque Bitcoin acaba de romper la marca de los 48.000 dólares. Bueno, está cerquita, lo acaba de romper, ha reculado un poco. Nos encontramos en los 47.980, quiere decir que el precio está bastante activo en el día de hoy, el precio de Bitcoin. Esto podría ser otra señal buena para XRP que estaría intentando romper la marca de los 53 centavos. ¿Es una buena noticia para el mercado? Sí, porque vemos recuperaciones en todo el mercado de criptomonedas, aunque como hemos comentado esta misma tarde, XRP sigue bastante estancado en su marca de los 52 centavos. Seguimos en ese precio a ver si podemos aumentar el valor a medida que Bitcoin va consiguiendo un 11% en recuperación semanal. Más cosas. Fijaros, BlackRock y Fidelity ahora mismo tienen en total 144.640 Bitcoins por un valor de más de 6.500 millones de dólares, que es una barbaridad, chicos. Lo que se ha conseguido recaudar, lo que están consiguiendo con los Bitcoins que se han ido vendiendo las últimas semanas es una brutalidad. BlackRock no ha parado de comprar, Fidelity tampoco ha parado de comprar, iba a decir XRP, Bitcoin, perdón. A medida que ha ido vendiendo Grayscale, como sabéis Grayscale ha estado vendiendo un montón, pues estos dos, BlackRock y Fidelity, no han parado de acumular grandes cantidades de Bitcoin. Y fijaros que ahora mismo tiene más de 6.500 millones de dólares en los ETFs. Quiere decir que están teniendo el control prácticamente total sobre Bitcoin, que es una barbaridad. Más cositas. ¿Por qué está aumentando el precio de Bitcoin en el día de hoy? Bueno, ha publicado un mensaje Jim Cramer. Este mensaje, fijaros que siempre ocurre justo lo contrario. Cuando Jim Cramer publica algo, pues pasa justo lo contrario. Cuando dijo que Bitcoin había tocado fondo, había tocado soporte, pues fijaros que el precio aumentó. Esto lo publicó el día 22 de enero. Sin embargo, fijaros que a partir de ese tuit, el precio lo que ha hecho es aumentar un 17%. Aquí lo tenemos, Cramer inverse. Inverse Cramer, quiere decir que pasa justo lo contrario de lo que dice Jim Cramer. Dice, lo vuelve a hacer cuando Bitcoin se encuentra en equilibrio, o sea, encuentra su equilibrio y se dispara por encima de los 45.000 dólares. Estamos ahora mismo en los 48.000. Cosas legendarias de Jim. Cuando publican ese tipo de contenido o tipo de mensajes, es para meter miedo a retail, para que vendas, y ellos compran tus criptomonedas. Ya sea Bitcoin, al igual que estarán comprando Ethereum, estarán comprando XRP. Están comprando todas las criptomonedas que pueden en este momento porque saben que en el día de mañana van a querer tener el control o quieren ya tener el control. Entonces, la única forma de tener el control sobre algo es comprándolo. Y es lo que están haciendo en este momento, aprovechar la caída de precios que hemos tenido las últimas semanas. Esta caída justo aquí cuando todo el mundo está con las manos en la cabeza, en los holders de Bitcoin, pues aquí ellos están encantados porque compran todo lo que pueden a un precio de ganga, a un precio bajo. Más cosas. Fijaros en este gráfico. Parece ser que estamos volviendo a repetir el mismo patrón del año 2020-2021. Dicen, no desvanezcas las altcoin y Bitcoin. En mi opinión, todavía no hemos visto la gran carrera. Aún no estamos totalmente en una tendencia alcista, obviamente. Tampoco en Bitcoin. Bitcoin aún le falta por recuperar. Dice, todo parece que estamos repitiendo 2020. Aquí lo tenéis. Justamente el gráfico en el cual vemos esto fue en el año 2020-2021 que tuvimos esa ruptura. Y aquí tenemos justamente el mismo punto. Parece ser que vamos a volver a repetir. ¿Vale? Mismo gráfico, si tenemos el mismo progreso, pues Bitcoin podría romper fácilmente su marca de 60.000 dólares. Esto, si repetimos el mismo patrón, repito, del año 2020-2021. La única pena en este momento que le puedo encontrar a todo esto es que XRP aún no ha finalizado la demanda. Por lo tanto, es posible que nos perdamos este bullrun, el siguiente bullrun, porque aún no tenemos la demanda finalizada. ¿Vale? Con esto no quiere decir que el precio no va a aumentar, aumentaría, pero no tanto como si no tuviera alguna demanda. ¿De acuerdo? O sea, sería diferente, básicamente. Más cosas. Fijaros. Dice JP Morgan. Advierte que las acciones caerán un 20 en 30% desde un pico de 2024. Quiere decir, cada vez que tenemos estas noticias que son buenas, porque vemos aumento en el valor de Bitcoin, al igual que el resto de las criptomonedas, tampoco se descarta un black swan, quiere decir, un cisne negro o un evento de cisne negro. ¿Vale? Entre un 20 o un 30% desde un pico de 2024. Así que, bueno, todo puede pasar, aunque sí que verás que al igual podría estar publicando este tipo de contenido para meter miedo dentro de los inversores. Aunque, como ya hemos ido viendo a finales del 2023 y ahora a principios de este año, 2024, no hay que descartar para nada ese evento de cisne negro. Más cosas tenemos aquí. Fijaros, dice la estrella de Vikings, Justin Jefferson, dice que no quiere, ¿vale? O mejor dicho, que quiere romper al banco, romper el banco y ser, y dice, y ser parte de una organización que me quiere y realmente darme lo que merezco. O sea, que tenemos ahora mismo un lío en los bancos estadounidenses brutal. Brutal, chicos. Lo que está pasando en Estados Unidos con los bancos, ya habéis visto que las acciones de los bancos han ido cayendo un montón. La gran mayoría, pues, estarían involucrados con los colapsos que ocurrieron en el pasado, Silvergate, de Silvergate, Silvergate, perdón. Y también tenemos algunos involucrados con el último colapso de Evergreen, el cual colapsó en China. Entonces, vemos esos enlaces que podrían acabar afectando a los bancos estadounidenses. De hecho, los bancos estadounidenses, hace muy poco, hemos compartido las acciones que han caído bastante en este principio de año 2024. Así que, bueno, aquí tenemos nuevamente como una estrella de NCL, pues, ha dicho lo siguiente. Dice que no quiere los bancos, quiere romper el banco y ser parte de una organización que le quiere y que realmente le da lo que merece. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo.